Una verdadera paz por dar un ejemplo más cercano que podemos dar en este momento es un estado, lo voy a decir así, hice una frase hace algunos años que explicaba esto en estos temas donde digo que el hombre extraordinario, para el hombre extraordinario las cosas simples son un regalo de Dios y complemento, para el hombre ordinario solo las grandes cosas dimensionales le pueden mover algo en las emociones lo decía yo ayer un poquito hay gente que no puede, por darte un ejemplo más aterrizado en una escala del placer tenemos la gráfica de esto que se llama los placeres naturales pero cuando una persona probó los placeres estimulados se enferma mentalmente ¿qué son los placeres estimulados? pues si a mí me diste a probar el placer de la fama con la gente pidiéndome autógrafos y esta fama, el dineral, el sexo desmedido todo mundo, el día que tú me sientas un placer natural que es una comida familiar en el campo con unos michotes de pollo viendo a mi padre y a mi madre me parece del todo despreciable si me explico por haber probado estos índices del placer estimulado por eso es que mucha gente cuando ha probado los estimulados comer con su familia que era un placer es despreciable hasta aburrido lleno de tedio ¿aquí qué? a ver ya coman ya vámonos si me voy explicando entonces fíjate como para el hombre ordinario las grandes cosas son las que valora y para el hombre extraordinario en su nivel de sublimación mental entonces las cosas simples son un regalo de Dios entonces la paz es la máxima expresión de sentirte vivo solo por valorar la capacidad de interpretación de los colores son los